¡Adiós a los tintes para canas! Muchas personas gastan dinero en productos caros que venden en el mercado para oscurecer las canas. Puede que culpemos a un estilo de vida muy estresante y ocupado, el hecho de que tengamos nuestro cabello lleno de canas, pero esto realmente ocurre naturalmente con la edad. Ya estarás notando un par de cabellos grises en tu línea de cabello y que rápidamente se propagarán conforme pasen los años. Si ya estás cansado o cansado de no encontrar la manera perfecta de oscurecer las canas, no dudes en preparar este poderoso remedio a base de la cáscara de papa, para combatir con las canas de manera natural y rápida. En lugar de ir por una caja de tinte y recubrir tus canas, prueba este remedio natural. Aunque no lo creas, el almirón en las cáscaras de papa, actúa como un colorante natural que ayuda a cubrir lentamente las canas en cuestión de semanas. La cáscara de papa, contiene muchas propiedades muy beneficiosas para tratar muchas cosas en nuestra salud. Como esta información es muy importante, para ti y para muchas personas, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Bien, continuemos. Pasos para oscurecer las canas con cáscara de papa. Necesitarás, 6 papas medianas o grandes, shampoo hidratante y acondicionador, una olla grande, una botella de shampoo vacía, un colador, un tazón grande. Instrucciones. 1. Pelar las cáscaras de 5 o 6 papas de medianas a grandes. Lleva las cáscaras dentro de la olla grande con 2 litros de agua, hervir a fuego alto y que las cáscaras hiervan durante 30 minutos. 2. Con el colador saque las cáscaras. Deja el agua en el tazón a que se enfríe y vacíala una botella de shampoo limpia. 3. Se recomienda lavar y acondicionar el cabello con productos que hidraten el pelo, ya que que un cabello con canas suele ser más seco y frágil. 4. Después de aplicar tu acondicionador y haberlo enjuagado, vierte el agua de cáscara de papa en tu pelo y no lo enjuagues. Este procedimiento lo deberás repetir de 2 o 3 veces por semana, para obtener mejores resultados o hasta que estés satisfecho con los resultados. 5. Esto es básicamente lo que debes hacer. El agua de papa debe activar las enzimas en tu cabello y tus canas se oscurecerán gradualmente. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like, para seguir subiendo más videos.